Hola amigos y amigas amantes de la acuarela, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que voy a pintar una acuarela de una panorámica de mi preciosa y querida cuenca y lo voy a hacer representando un momento del día en el que hay una luz alta y cálida que se proyecta sobre los tejados de la ciudad si es la primera vez que entras en mi canal y aún no me conoces soy Fernando Moya y si te gusta la acuarela, este es tu canal ¡Empezamos! Bueno, después de haber hecho el dibujo previo, que como veis es un dibujo completo pero esquemático, para que nos sirva de guía y de referencia para no perdernos cuando luego empecemos con el color y poco más Si queréis ver un vídeo de cómo hacer el dibujo previo para pintar una acuarela os dejo el enlace abajo en la descripción pero primero ver este vídeo y luego vais al enlace Bueno, pues como os iba diciendo, después de hacer el dibujo previo voy a humedecer el papel bien con el pulverizador y ya voy a empezar con una mezcla de ocre amarillo y naranja que es el color que va a tener la luz de la acuarela y le voy a dar un poquito aquí en la parte de arriba voy a darle un poquito al poquito de cielo que aparece en la acuarela para que se mezcle bien con el color de la luz ¿Veis? Los hago así para que se mezclen bien y ahora ya lo que hago es darle con ese color que es el tono que va a llevar el color de la luz es el tono que va a llevar toda la acuarela que es el color que va a marcar la luz de la acuarela Bueno, le doy ahora por aquí a las casas estas de aquí le doy unos toques de siena tostada por aquí al fondo unos toquecitos de verde para simular un poquito de vegetación ahora a los tejados le doy un poquito naranja con un poquito de siena tostada también todo esto como veis estoy trabajando con el papel muy húmedo voy a marcárselos un poquito más tengan un poquito más de fuerza ahí bueno, ahora voy a dar aquí unos toques a las casas con un poquito de siena natural le voy a dar aquí unos tonos de siena natural y con el papel le quito un poquito de pigmento las casas que tienen un tono un poquito más blanco ahora con verde vejiga le marco por aquí la vegetación toda la vegetación por aquí abajo también por aquí por encima de las rocas también le doy unos toquecitos con el verde vejiga ahí sigo por aquí abajo pero como veis lo hago todo de manera muy suelta sin esmerarme demasiado simplemente estoy fijando colores estoy fijando tonos y nada más como veis el papel está muy húmedo y los colores se mezclan mucho entre sí unos con otros que es lo que busco en estos primeros lavados bueno, ahora dejamos que se seque el papel y ahora ya voy a empezar a ir trabajando las sombras por aquí en el fondo en el fondo de la acuarela con una mezcla de tinta neutral y salina y un poquito de lavanda por aquí simulando un poco así como edificios ya digo que parezcan un poco edificios sin entretenerme demasiado simplemente como digo simulando que parezcan como siempre digo que las cosas parezcan más que sean por aquí por el fondo también simulando así un poquito de vegetación un poquito de montañas por ahí por el fondo y así algo muy sutil que se quede que no tenga apenas protagonismo aquí le marco la montaña esta aquí al fondo la montaña está de aquí y otra de aquí más al fondo aún la hacemos un poquito más clarita para esto le he echado a la mezcla un poquito más un poquito más de lavanda y un poquito más de alizarina pero le he aclarado más la mezcla para que sea un color aún más frío y dé más sensación de profundidad y lejanía bueno, vamos a trabajar ahora ya el trocito de montaña esta que aparece por aquí por la izquierda así también de manera muy sutil y aquí lo estamos trabajando las sombras con un poquito de tinta neutra y alizarina nada más aquí no le hemos echado no le he echado lavanda porque si aquí le he hecho más lavanda lo que haría sería enfriar más la mezcla y la aclararía un poquito y le daría sensación más de lejanía y aquí lo que quiero es traerme esto un poquito más hacia el primer plano que lo que hemos trabajado antes en el fondo aquí lo retiro un poquito de pintura por algunos sitios con la espátula así para generar y simular una especie de roca es una montaña que tiene mucha roca Cuenca es una ciudad que está rodeada de montañas con mucha roca caliza que le dan un toque al paisaje maravilloso bueno, aquí ya veis que estoy empezando a trabajar ya las casas estas de aquí ya de primer plano las casas y las rocas y veis que aquí el tono es mucho más oscuro sigo trabajando con tinta neutra y alizarina pero con un tono mucho más oscuro bueno, aquí a esta mezcla le he añadido también un poquito de siena tostada y lo veis que lo trabajo todo de forma global no distingo unas casas con otras lo trabajo todo en un mismo bloque simplemente dejo en luz los tejados porque la luz le cae desde arriba en estos momentos, en esta hora del día la luz está muy alta y prácticamente el sol solo da en los tejados y como digo, dejo solo en luz los tejados y el resto le doy a todo sombra pero claro, veis que dentro de la sombra hay muchos matices y muchos tonos bueno, seguimos por aquí aquí le voy a dar un poquito en la zona esta que las casas son más blancas le he echado un poquito de agua con el pulverizador y le hemos dejado trabajar que el agua haga su trabajo y aclare un poquito esa zona y veis que el resto sigo trabajando con la misma mezcla y lo hago todo todo lo trabajo en global lo que estoy haciendo ahora con una mezcla más oscura y más espesa y sin dejar que el papel se seque es marcarle un poquito las rocas y aquí unas zonas un poquito más oscuras en las casas esto es lo que llamaríamos la técnica del seco sobre húmedo y le doy por aquí un poquito y les marco un poquito un tono más oscuro y aquí con el pulverizador le echo un poquito aquí para que aclare un poco le dejamos que el agua trabaje y veis, aquí le marco también con el papel húmedo como estáis viendo y con una mezcla oscura y espesa le marco un poquito las rocas y veréis como ahora se va todo difuminando un poco aquí abajo también le doy un poquito con el pulverizador que el agua juegue y haga su trabajo y haga juegos de tonos y juegos de luces aquí le marco un poquito más y bueno, aquí ahora ya vamos a los edificios esto de aquí también a marcarle un poquito de unas zonas más oscuras en algunos sitios aquí esa zona la dejamos un poquito más oscura y una pequeña sombrita que hay por aquí y seguimos vamos a retirarle un poquito de agua que como le hemos echado agua con el pulverizador pues ahí se ha acumulado mucha agua bueno, seguimos trabajando las casas estas de por aquí con la misma mezcla tinta neuta y alizarina también a la torre esta de aquí del fondo como veis dejamos los tejados en luz y el resto lo dejamos en sombra retiramos un poquito con el papel para sacar así algunos tonos y algunas luces antes de seguir con el vídeo tengo algo muy importante que deciros si queréis acelerar vuestro proceso de aprendizaje y queréis llevarlo a un nivel mucho más alto os ofrezco la oportunidad de acceder al curso Aprende a pintar acuarela en 5 pasos es un curso online que me ha llevado mucho tiempo prepararlo hasta llegar a la creación de un contenido que garantice los mejores resultados en el menor tiempo posible las clases están grabadas en tiempo real con lo cual vais a poder ver desde la primera pincelada que doy hasta la última y por supuesto todo explicado paso a paso y con todo tipo de detalles si queréis ver un vídeo gratuito donde os lo cuento todo tenéis que pinchar el primer enlace que aparece abajo en la descripción bueno, os dejo que sigáis viendo el vídeo bueno, y vamos ahora ya a trabajar la vegetación la zona de árboles que hay por aquí le vamos dando con diferentes tonos primero le doy con el verde vejiga solo y ahora le he añadido un poquito de tinta neutra a la mezcla ahora me mojo un poquito las manos y le salpico aquí así con los dedos un poquito de agua para que los colores se mezclen un poco y generar texturas retiro un poquito con el papel en algunos sitios y le doy unos tonos un poquito más oscuros en otros añadiendole al verde un poquito de tinta neutra como digo, le salpico un poquito más de agua veis que texturas tan bonitas y que se generan ahí en la vegetación ahí vamos jugando un poco con los tonos aquí en estas pequeñas vegetación que hay también encima de las rocas lo trabajamos igual, de la misma manera lo que hago ahora es una mezcla espesa una mezcla espesa con el verde vejiga y le añado un poco de amarillo para aclararla un poco y darle un poquito unos puntos de luz en algunos sitios aunque como sabéis en acuarela no podemos volver del oscuro al claro pero sí en momentos puntuales en pequeños detalles sí que podemos ya digo, en detalles puntuales sí que podemos aclarar un poquito las zonas con unas mezclas espesas pero solo en pequeños detalles y en zonas muy pequeñas y muy concretas bueno y ahora que ya hemos fijado las sombras y se han creado las luces y los volúmenes vamos ya a hacer los detalles los detalles que como veis los estoy haciendo con una mezcla con un tono oscuro una mezcla espesa de tinta neutra y un poquito de siena natural utilizando lo que llamamos la técnica de seco sobre seco y veis que poco a poco le voy marcando los detalles a estos edificios a estas casas que hay encima de las rocas lo hago como siempre de manera muy sutil simulando sin entretenerme demasiado así poco a poco le vamos marcando ventanitas y detallitos aquí a la torre esta de aquí que aparece por aquí un poquito marcándole un poquito debajo de los tejados para crear ahí la pequeña sombra que siempre se crea debajo del tejado y así poco a poco vamos detallando todas estas casas como digo de forma muy suelta y muy sutil simplemente simulando no me canso de decir que las cosas parezcan más que sean no hay que entrar en demasiados detalles simplemente lo que tenemos que hacer es crear la sensación y veis que poco a poco todo va tomando sentido aquí a la torre esta de aquí del fondo también a la torre de la iglesia que aparece por aquí y le marcamos unas ventanitas también por la parte derecha un poquito debajo del tejado unas ventanitas por aquí por este edificio de aquí y bueno y poco más ahora lo que voy a hacer también es con la misma técnica con una mezcla también con la misma técnica del seco sobre seco con una mezcla espesa de tinta neutra y siena natural aquí tiene un poquito más un poquito más oscura tiene un poquito más de tinta neutra y le hago lo mismo lo mismo que he hecho antes marcarle marcarle y darle un poquito más de fuerza aquí a las rocas marcarla marcarlas un poquito más para que cojan un poquito más de fuerza como digo utilizando la misma técnica el seco sobre seco para que aquí estoy utilizando para esto estoy utilizando un pincel un poquito más un poquito más más gordo y aquí en la parte en la vegetación hago exactamente lo mismo aquí con la misma técnica y con la misma mezcla bueno aquí le a la mezcla esta mezcla es también una mezcla espesa para que le añade un poquito de verde aquí estamos en la vegetación que tenga un poquito de verde y le he hecho exactamente lo mismo aquí seguimos le marco un poquito más por algunos sitios ahí veis como veis como va cogiendo todo todo fuerza y sentido y ahora con un poquito de blanco de china muy espeso y un pincel finito le marco por aquí unos toques de luz aquí y por aquí a las casas colgadas que esto que estas casas que aparecen por aquí a la izquierda son las famosas casas colgadas de cuenca y también por aquí le voy a dar unos toquecitos más por aquí por la vegetación unos puntos más de luz por aquí para darles un poquito de vida jugando un poquito con la acuarela y con las luces ahora le voy a marcar por aquí que por aquí aparece el famoso puente San Pablo aquí con un simple toquecito de blanco de china muy espeso como digo le marco un poquito por aquí que es el puente que se mete entre los árboles se pierde entre los árboles y ya está y poco más y ahora lo que estoy haciendo una vez que la acuarela está prácticamente terminada con un pincel húmedo y digo húmedo y no mojado le retiro así un poquito de pigmento por algunas zonas para jugar un poco con la acuarela y generar así como neblinas y crear así un poquito de atmósfera para que no se queden las líneas muy nítidas y muy marcadas como digo es para crear así un poco para jugar un poco con la acuarela y generar un poco de atmósfera veis por aquí por algunos sitios aquí en las rocas también se lo voy a hacer un poquito lo retiro en algunos sitios y veis que efectos más bonitos hace va creando ahí como neblinas en algunos sitios y quitándole el exceso de nitidez generando una atmósfera muy bonita y muy interesante por aquí por el cerro este de la izquierda le hago también lo mismo y por aquí por la vegetación también le voy a hacer un poquito lo mismo en algunas zonas y con esto ya terminamos la acuarela y ya solo me queda firmarla por aquí en la parte de abajo de la izquierda la firma siempre tenemos que intentar hacerla en un sitio que se vea pero que no moleste demasiado y no tenga excesivo protagonismo eso ya lo tenéis que ver ya un poco cada uno de vosotros y ya le quitamos las cintas y acuarela terminada espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido de ayuda si ha sido así déjame un like suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y déjame tus comentarios y recuerda que para ver el vídeo gratuito en el que os cuento todo sobre el curso tenéis que pinchar el primer enlace que aparece abajo en la descripción gracias y hasta el próximo vídeo